Ya la cosa fue así, el señor viene, me dice, dame esos ganchos, había unos ganchos ahí, yo le dije, ya está bien, le dije, le digo, son 14 soles, me dice, está bien, cóbrate, yo me cobro, todo normal hasta ahí, y después agarra, yo le tenía que dar 86 devueltos, ya, 86 devueltos, a lo cual yo le doy, él me da 100, y él agarra, no, este 50 no está bien, y yo le digo, si está bien, no está muy blanco, me dijo, toma, 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 me da la plata, a la hora que me devuelve de nuevo la plata, él agarra, este, jala un billete de 10, a lo cual yo no me doy cuenta, pero en cámara sale, él agarra y lo jala, el billete de 10, en la primera vuelta, después agarra, me dice, no, 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 toma, acá yo tengo sencillo, ya, lo recibo, él me dice, ¿cuánto es? 14, y agárra, me dice, ya, ah, no llego, me da de nuevo los 100, y yo me dice, dame 90, yo te doy 4, y ahora estoy sacando la plata, y yo agarro, reviso, porque me salgo los 100, yo le dije, le di los 100, y me devuelve a dar los 100, entonces él agarra los 20, y le digo, los 4, y me dice, este, no, yo no quiero sacarte, este, no quiero llevarme tu sencillo porque parece molestante, y le digo, no, no se preocupe, le digo, y me dice, no, no, mejor toma, me lo vuelve a devol a ver, me lo vuelve a dar, a lo cual yo agarro y le digo, no, este, normal, le digo, y me dice, toma, ya, yo agarro la plata de nuevo, y lo pongo, este, agarro la plata, ay, digo, te hablo, ya, él me da la plata, pero él lo cuenta así, primero va el 50, y así, y cuando él me lo está contando, va jalando el 50, y lo mete en su mano, lo enrolla en su mano, a lo cual yo no me di cuenta, y él lo envuelve y me lo da así, yo creyente de que los 50 estaba metido ahí, y me dice, no, 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 toma, me dice, no, de nuevo me lo y yo le doy su 100, y me dice, cuando me hiciste 14, ah, no, yo pensé que me estaba diciendo 3, 3 cada uno, y yo le digo, no, 14 en total, le digo, no, mejor no, me dice, y me lo devuelve, me lo da la plata y se va. un, 2, 4, 2, 6, 6, 7, 7, 9, 10, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 20, 20, 21, 19, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 21, 22, 22. Bueno, entonces, este es el ámbro rápido, voy a poner Desp celui e mi esposo y voy le trago utilizo, ya, de nuevo a mi esposo, Gracias por ver el video.